¡A la bimbomba Santa María de Guadalupe! ¡Na, na, na! Los aplausos por favor que se sientan en esta noche tan rica, tan bonita en que se está realizando el recorrido de la viña por las calles de aquí de Villa García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por favor que se escuchen para la banda! Vamos a pedirle todo un momento que nos está con un poquito el área ya con las andas. Vamos a pedirle exactamente a la gente que se acabe en la segunda ocasión para mover a cabo las significaciones de nuestra cuarta aparición. ¡Gracias! ¡Gracias y chicas, por favor! ¡Gracias por estar pasando aquí entre nosotros! ¡Gracias! ¡A la bingon! ¡A la bingon! ¡S Heiligenmaría de Guadalupe! complemento ¡Suscríbete al canal! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Cuás fuerte! ¡Guadalupe! 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 ¡Arabío! 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 ¡Santa María de Guadalupe! ¡Arabío! ¡Gracias, Piscincita, por estos momentos que te encuentras aquí con nosotros frente a la capilla del Sanado Corazón, en donde se realizará la escenificación de la cuarta aparición de ti, madre mía, al santo San Juan Diego. Vamos a pedirles por ahí silencio para que se realice la escenificación. Vamos a esperar unos momentos, maestra, para poder avanzar un poquito. Luego dio vuelta al cerro, subió por entre él y pasó al otro lado para llegar pronto a México y que no le detuviera a la señora del cielo. ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Bomba! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso! Villa García dice que viva la Virgen, señores. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la patrona de Villa García! ¡La Virgen de Guadalupe, señores! ¡Viva! El aplauso fuerte. Ya está aquí la virgencita, majestuosa, rodeada de rosas, como se parece, como fue el mensaje que le dijo Juan Diego en el Pepeyac. Lleva las rosas, hijo mío, con el señor obispo, para que vea que existo y para que vea cómo quiero, cómo quiero yo a todos los mexicanos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! El aplauso fuerte para recibir nuestra... Que descienda el barbón, la fe, el entusiasmo de alegría, porque ya comenzamos nuestro escenario. Un día, dos días, las peregrinaciones de manuelitas, porque Villa García es guadalupeano. Señoras, vamos a subir nuevamente, señores, esta parte de aquí, aquí se va a poner la Virgen de Guadalupe. Los invitados, señores, se recorrece para acá la Virgen de Guadalupe. Aquí en esta parte, se encontrarán en la puerta donde viene la Virgen de Guadalupe. Son tan amables. Recordemos que hoy, organizaditos bien, porque hoy es el honor a nuestra Virgen de Guadalupe. Entonces, por lo cual, señores, repárense, repárense porque ya está a 50 metros y ahí viene aquí la Virgen de Guadalupe.